después de esa breve pausa de dos semanas volvemos a los vídeos normales siguiendo deconstruyendo este disco en esta ocasión va a ser dos canciones en una va a ser caossofia y god of forbidden light porque son los que menos cosas tienen la verdad entonces pues para tenerlos por separado pues iba a ser si por si el vídeo es muy corto pues iba a ser mucho más corto cada uno de una vez junté estos dos estas dos canciones para que sea mejor así que acompáñenme a saber qué significan estas canciones y como estas dos canciones son muy cortas y hay muy poco de donde exprimirle jugo entonces vamos voy a combinar las dos en un solo vídeo que sería caossofia y god of forbidden light caossofia es el significado de esta canción que es sabiduría o conocimiento del caos y sirve como una introducción a la siguiente canción esta canción solamente tiene una sola línea que sería lucifer iluminatio mía y lo que significa lucifer mi luz esta fórmula se llama la fórmula iluminate iluminati perdón y se usa bajo ritos mediativos para alcanzar la sabiduría y la iluminación y vamos a empezar con la primera línea de god of forbidden light y esta serie antes de empezar con las líneas cabe recalcar que esta canción está dedicada a lucifer el ángel caído rebelde que trae la luz y que se negó a servir a dios en el cielo si alguna algunas interpretaciones cristianas obviamente y si has llegado hasta aquí en en estos vídeos esta canción debería ser bastante fácil de entender por lo que sólo este voy a elaborar tres simples líneas por eso digo que va a ser muy muy corto este vídeo que la primera línea sería titanic prometeus dios de la luz prohibida prometió en la mitología griega es el titán que robó el fuego de los dioses y se la dio a la humanidad permitiendo el regreso de la civilización en consecuencia fue condenado en el tormento eterno tanto lucifer como prometió me eran provee eran portadores de luz eran portadores de luz rebelde perdón y eran castigados de desafiar al dios supremo y por lo tanto con son considerados como como el mismo ser bajo de diferentes nombres siguiente línea sería son negro de los misterios oscuros restaura la vida restaura la vista del dragón perdón el dragón cuya vista debe ser este restaurada está en inhiber explicaré el significado de eso en mis comentarios sobre la próxima canción no la no la que es rincao sino ya es internal fire además para que también comentarles no va a haber un vídeo dedicado a la canción de rincaos porque esto que ésta no tiene ninguna línea en su en su bueno más bien en esta canción así que pasando de ésta nos vamos a pasar directamente ya internal fire que es la penúltima canción de de este disco y la última línea sería lulisei tateros bolsitz lucifer esta fórmula se llama la fórmula de lucifer y se utiliza para atraer la iluminación y fortalecer el fuego interior del caos también se utiliza para abrir la puerta en una cosa llamada el trono del sur es uno de los cinco tronos negros que corresponden a las líneas del pentagrama el trono del sur corresponde el fuego y a lucifer también para recalcar que los tronos vienen en el libro del citra perdón estos vienen en el libro del libro de acerate entonces ahí hay comentarios donde si me piden que muestre un poco más del libro de acerate y esto con todo gusto yo la haría sin embargo siento que se va a perder un poco de lo que estoy tratando de hacer con estos vídeos que nada más es transmitir todo lo que jon hizo en reincaos no tengo ningún problema en mostrarles lo que bueno lo que se dice sin embargo esto si yo no lo tendría que hacer en otro canal porque este canal si lo dicen nada más dedicado para para esto para reincaos y simplemente esto puede que en algún futuro vaya a sacar algún nuevo canal lo estaré tal les poniendo en comentarios donde pueda analizar un poco más el libro de acerate sin embargo así como les he comentado a varios es muy difícil ya que este libro trata de confundir temas y sacarte las respuestas que tú tengas entonces esto si sería un poco difícil y bueno esto sería todo de estas dos canciones como les comentaba son muy muy poco la verdad pero esto se va a compensar un poco con internal fire y la última que es majakali que es así tienen un poco más de de dónde agarrar por decirlo de alguna manera entonces estos dos vídeos que faltan si van a estar un poco largos también les quería comentar que este este canal es dedicado nada más a reincaos donde lo probable lo más probable perdón es que nada más haga 11 vídeos en este canal siguiendo con la misma línea de lo que significa los 11 ángulos de un decagrama entonces con las con los otros dos vídeos que faltan nada más me quedaría quedaría nueve vídeos en total me faltarían otros otros dos para completar los 11 no sé que que pueda meterle ahí referente al disco al álbum si alguien tiene pues alguna idea pues por favor comenten la había pensado hacer un pequeño cover de en la guitarra de todo el álbum esa es una de las que probablemente si vaya a ser no soy muy bueno tocando guitarra pero al menos puedo decir que si me sé las canciones y así en solos porque los solos y muy ando mal ahí pero el último vídeo si es lo que no sé que podría ofrecerles si alguien tiene alguna alguna propuesta pues por favor háganmela saberla de igual manera voy a estar todavía falta para esto voy a estar investigando que que más puedo traerles acerca de este álbum así que bueno es por el momento esto sería todo muchas gracias por estar en este vídeo y nos vemos la próxima semana con internal fire